Ladies and gentlemen, good morning. I hope you can hear me well. So to everyone who has joined us online from the... En línea desde las diferentes partes del mundo, para la mayor parte del mundo, es o muy tarde o muy temprano, por eso les agradecemos el gran esfuerzo que están realizando. You are here. Bien, los que están aquí presentes son los que están participando por primera vez de forma presencial y espero que podamos mantener una conversación amable, agradable sobre lo que es el IGF, qué es lo que significa, cómo participar. Y bien, tenemos cuatro días ante nosotros y bueno, podemos participar y colaborar en estos cuatro días, pero también vamos a hablar sobre cómo seguir colaborando entre las sesiones. Yo soy Anya Gengo, trabajo en la Secretaría del IGF. La Secretaría es una oficina basada en las Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza. Su tarea principal es apoyar el proceso de manera neutral. La Secretaría está operativa desde el principio del IGF. El responsable de nuestra oficina, pues desgraciadamente no ha podido estar aquí con nosotros a raíz de unos cambios a última hora, pero seguramente ya le conocen todos ustedes, los que han estado ayer ya y le verán después, sobre todo en la ceremonia. De inauguración, no duden en ponerse en contacto conmigo, con otros compañeros de la Secretaría. Tenemos muchísimas personas que están participando y que están aquí presentes y que están a su disposición. Me gustaría empezar con algunos elementos básicos sobre el IGF, cómo comenzó todo este proceso y cuáles son las formas de participar. Voy a presentarles la historia del IGF que abarca dos décadas. Tengo alguna presentación que les voy a mostrar, pero espero que la mayor parte de la sesión de esta mañana se reserve a mantener un diálogo con ustedes. La Secretaría está muy interesada en sus reacciones, sus ideas sobre los procesos actuales. Por ejemplo, cómo se han informado ustedes de la existencia del IGF, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus ideas. Esto es para nosotros muy importante para mejorar el proceso en los años venideros. Bien, vamos a empezar por la historia del IGF. Pueden imaginarse que el concepto de las Naciones Unidas es multilateral. Los Estados miembros son los miembros y las personas están en el centro. Tenemos interferencias. No sabemos si vienen de Zoom. Vamos a ver si nuestros técnicos nos pueden ayudar y silenciar los micrófonos de los participantes que están en línea. Espero que los participantes online puedan también participar, pero denme algunos minutos para presentar el tema. Lo dicho, estamos en un proceso tradicional con muchos grupos de interesados, un proceso multilateral intergovernmental. Este enfoque era en aquel momento bastante exótico. El Internet llegó a finales de los 90, principios de los años 2000. Cada vez más personas estaban participando en el Internet. Y las comunidades, los diferentes grupos de interesados, abogaban por un proceso para unificar el Internet y al mismo tiempo manteniéndolo accesible y seguro para todos, sin olvidar, por supuesto, que los derechos humanos deberían estar en el centro del Internet es uno que es muy importante. No debemos olvidar. En principios de los 2000, se creó un grupo de trabajo para la gobernanza de Internet, en el que participaban diferentes grupos de interesados, de trasfondos muy distintos, que están aquí, incluso en el IGF. Son recursos muy valiosos, recursos de información. Pueden ustedes ir a la página web, pueden ir a Wikipedia y buscar los nombres de las personas que forman parte de este grupo de trabajo y intentar conocerles. Pero bueno, el resultado fue la definición de la gobernanza de Internet. Espero que la puedan ver ustedes aquí. En la imagen se dice que la gobernanza es el desarrollo y la aplicación por parte de gobiernos, del sector privado, de la sociedad civil, en sus papeles respectivos, de principios comunes, normas y procedimientos de toma de decisión y programas para dar forma a la evolución y el uso de Internet. Bien, esta es la definición que todavía se sigue utilizando hoy en día y estoy segura que, bueno, partiendo de su experiencia como usuarios, pueden ustedes estar de acuerdo en que esta definición sigue siendo muy relevante actualmente. Bien, en la cumbre de la Sociedad de la Información en las Naciones Unidas, varios grupos de interesados, incluyendo los Estados miembros, hicieron un llamamiento para establecer un fórum que fuera inclusivo, con partes interesadas, que permitiera reunirse y hablar de las cuestiones relacionadas con la gobernanza en Internet. A lo largo de dos fases, en el 2003 y en el 2005, en Indonesia y en Suiza, finalmente se creó el IGF con la agenda de Túnez. El apartado 72, sobre todo, es lo que dio vida al IGF. La convocatoria del IGF ocurrió en el 2006 con el secretario general de aquel momento, el señor Kofi Annan, y la primera reunión anual tuvo lugar en octubre, a principios de noviembre de 2006, en Atenas. Fue el anfitrión, el gobierno de Grecia. Bien, el resto es historia. Estamos hoy aquí en Japón, en la décimo octava edición del IGF. Estas reuniones son parte de un proceso, no simplemente son organizadas por un anfitrión. Lo organiza el gobierno de Japón, este año, pero también hay muchas modalidades dentro de la estructura del IGF. Aquí ven ustedes cómo se compone todo el IGF. En primer lugar, tenemos el grupo consultivo de múltiples partes interesadas. Tenemos a 40 miembros que vienen de diferentes grupos regionales con paridad de género en la membresía. La presidencia se elige por parte de los miembros, el grupo se elige anualmente por el secretario general de las Naciones Unidas y tiene un mandato central, que es servir y consultar al secretario general en el programa, la agenda de la reunión anual del IGF. El señor Paul Mitchell es el actual presidente, viene del sector privado, el tercero del sector privado, para ser concretos. Y esto es importante hoy en lo que se refiere a la composición del grupo consultor. Esto es importante porque durante la semana la comunidad va a ser informada sobre la nueva composición del grupo consultivo y no solamente de la nueva presidencia. Tenemos rotación también. Así es que manténganse conectados. Esto se va a anunciar durante la reunión del IGF en las sesiones adecuadas. El MAC-MAG se renueva en un tercio cada año. Hoy vamos a ser informados de quiénes son los 11 nuevos miembros que van a participar, los países de los que provienen, cuál es su trasfondo y la verdad es que estamos muy interesados por ver cómo va a cambiar la composición del MAC. Si están ustedes interesados en formar parte del MAG o contribuir el llamamiento a la presentación de convocatorias pues tiene lugar durante algunas semanas en la primera mitad del año. Todos están muy bienvenidos a nominar a personas que pueden ser elegidas a formar parte al MAC durante un ejercicio que se puede ampliar hasta casi tres, tres mandatos. La estructura del IGF se ha reformado, se ha adaptado y hoy día hablamos del panel de liderazgo del IGF que fue elegido el año pasado por parte del secretario general de las Naciones Unidas a raíz de un proceso que se derivó del MAG porque se quería avanzar y modificar las modalidades de participación. Estamos viendo una evolución rapidísima en las tecnologías digitales y queremos garantizar que los mecanismos para gobernar estas tecnologías estén a la altura, al mismo nivel. El panel de liderazgo es una entidad en la que participan 15 miembros en total, miembros de alto nivel. Tenemos por ejemplo al presidente o la presidencia del MAG pero también tenemos a los países anfitriones. Por ejemplo, Japón que es anfitrión actual está también presente lo mismo que el país anfitrión siguiente y el anterior. Esto es algo que nos permite unificar los diferentes procesos y garantizar la continuidad entre las diferentes reuniones del IGF. Ayer creo que fue la última sesión que tuvo lugar aquí en la sala fue la reunión del Leadership Panel. Pudieron ustedes conocer a la mayor parte de los miembros de este panel. Van a tener otras oportunidades de conocerles a lo largo de la semana y esto es una buena oportunidad para escuchar lo que los miembros del panel tienen previsto para sacar adelante el IGF, sus modalidades, conseguir que tengan un impacto mayor, mayor visibilidad e incluso conseguir aumentar la participación de aquellos que actualmente no participan. el perfil de los miembros del panel espero que sean visibles para todos ustedes es un grupo muy diversificado el presidente es el señor Vint Cerf que es muy conocido como padre de internet para todos nosotros María Reza también participa que es un premio Nobel de la paz seguramente la conocen todos ustedes y después para finalidad pueden ver que bueno está una imagen de la oficina en la que yo trabajo lo ven aquí en la imagen estamos en el Palacio de las Naciones Unidas de Ginebra y bueno pues el papel de la secretaría es garantizar que todos estos mecanismos cuenten con el apoyo necesario dentro del marco de los principios y procedimientos del IGF ¿cuáles son los principios del IGF? bueno pues el IGF es un proceso abierto de múltiples partes interesadas de abajo arriba inclusivo transparente no comercial y centrado en la comunidad la financiación es extra presupuestaria depende por tanto de donantes varios ya sea apoyo financiero o en especias el IGF es totalmente transparente pueden ustedes consultar en la página web quienes son los donantes pues hay una especie de fondo y hay también otro tipo de donaciones los mayores donantes son los gobiernos el sector privado y la comunidad tecnológica pero también hay donaciones que vienen pues de entidades absolutamente no comerciales incluso también de la sociedad civil muchas personas apoyan nuestra estructura y bueno pues con ello se garantiza que las estructuras del IGF sigan operativas les mencioné al principio que el IGF es un proceso que no es exclusivamente la la reunión anual hay varios componentes uno de ellos es el trabajo interseccional que es todo lo que ocurre entre las reuniones anuales se trata de un trabajo que centrado en las comunidades y hablaré de este trabajo en algunos minutos y después otra parte integral del IGF del proceso es lo que está ocurriendo hoy y lo que ocurrirá a lo largo de la semana en Kioto que es la reunión anual del IGF los diferentes estados miembro diferentes gobiernos esos estados han albergado esta reunión a lo largo de los años actualmente estamos en Japón el año que viene vamos a anunciar formalmente al país que va a albergar la reunión anual o sea que estén allí atentos en esta imagen pueden ver ustedes donde hemos estado en los últimos 17 años es fantástico volver a estar en la región de Asia Pacífico después de un largo periodo desde que nos reunimos creo que en Bali en 2013 aquí ven ustedes algunas imágenes de la atmósfera tan dinámica que tenemos en nuestras reuniones anuales estoy seguro de que todos ustedes que estuvieron en la cena de gala de ayer ya pudieron convencerse por ustedes mismos de la energía de la energía que se genera entre tantas personas reunidas en el mismo sitio que realmente se preocupan por el internet y que tienen una pasión por el mismo y por los servicios que ofrece y pues cómo puede realmente mejorar la vida de las personas esta reunión anual no solamente tiene que ver con debates bueno vemos que no es un foro de toma de decisiones pero eso no significa que no haya resultados concretos seguramente estén ustedes de acuerdo conmigo uno de los mayores valores y resultados de los IGF es el hecho de que pueden ustedes trabajar en redes aprender mejores prácticas compartirlas y volver a sus comunidades respectivas para intentar pues cambiar las cosas pero también hay resultados tangibles al final de esta reunión podrán ustedes consultar en la página web del IGF lo que nosotros llamamos los mensajes del IGF se trata de mensajes orientados a acciones y resultados tangibles que cristalizan de pues las sesiones hay más de 300 sesiones durante una reunión del IGF y todas estas reuniones van a cristalizar en mensajes concretos en torno a todos los subtemas del IGF y los principales subtemas seguramente los conocen ustedes ya de memoria son bueno pues el internet que queremos el internet que queremos es el tema general y bajo este tema general tenemos ocho subtemas que como pueden ver ustedes son muy diversos hablamos de cuestiones relacionadas con conectividad acceso a los derechos humanos inteligencia artificial otras tecnologías emergentes pero también cuestiones relacionadas con gobiernos digitales sostenibilidad medio ambiente seguridad gobierno de datos etc hay muchísimos temas que pueden ustedes elegir puede ser un poco excesivo si lo vemos así tenemos una agenda realmente muy muy amplia pero simplemente pues son temas que reflejan el mundo en el que nos movemos el mundo en que vivimos y en lo que se refiere al entorno en línea pues hay muchas comunidades que tienen temas diferentes y por tanto como queremos ser inclusivos tenemos que hacernos eco de todos ellos sus ideas sus reacciones sobre sus comunidades nos van a ayudar a entender mejor lo que ocurre en las diferentes comunidades y podemos actuar en consecuencia si el foro de este año ha registrado un récord de inscripciones de participantes estamos ahora cerca de 9000 participantes que se han inscrito para participar en el IGF por supuesto la mayor parte de ellos más del 75% son personas presenciales con una participación presencial el resto es en línea en cuanto a la participación y los currículums de los diferentes participantes hay pues una gama muy amplia de diferentes disciplinas diferentes grupos representantes de gobiernos organizaciones intergrupendantales sociedad civil el mundo académico sector privado comunidades técnicas y otras industrias y disciplinas afines o relacionadas ahora veamos este primer componente que mencioné del proceso IGF que es el trabajo intersesiones de la IGF del IGF veamos qué significa esto especialmente cuáles son las formas de implicarse qué ventajas y valores tiene implicarse en este tipo de trabajo y qué valor tiene participar en alguno de estos temas el trabajo intersesiones que se celebra entre dos sesiones de la IGF y cuyos resultados se examinan en la reunión anual tiene diferentes ámbitos mejores prácticas políticas ambos son comunidades múltiples participantes en la comunidad y aquí las partes trabajan juntos para examinar cuestiones que se han incluido en la cartografía examinando buenas prácticas prácticas no tan buenas sin trabajar en recomendaciones porque el trabajo intersesiones nos centramos en las acciones que se pueden llevar a cabo para progresar en ciertos aspectos decididos las mejores prácticas de este año de ciberseguridad examino las normas y acuerdos de ciberseguridad a nivel nacional e internacional intentando identificar dónde hay lagunas yo creo que este año hay una sesión especializada en eso este año en el IGF y podrán visitar esa sesión para ver dónde ha desembocado el trabajo hasta ahora en este tema pero la forma en la que funciona a lo largo del año es que su línea su lista de suscripciones cualquiera puede inscribirse entre el MAC hay un par de cofacilitadores la secretaría IGF es el editor final y juntos trabajamos con las comunidades con las partes interesadas de todo el mundo discutiendo los temas y para ello nos reunimos por lo menos una vez eventualmente y una reunión presencial también una vez cada año así como en las respuestas políticas las modalidades de este trabajo es similar la diferencia es el alcance el forum estudia las mejores prácticas pero las redes de políticas tienen una gama mucho más amplia examinan cuál es la cuestión cómo se puede ampliar o resolver ciertas cuestiones y este año el MAC ha decidido que tenemos tres redes políticas que se centran en acceso significativo fragmentación de internet e inteligencia artificial pueden ustedes suscribirse a esta lista y sumarse a estas redes en cualquier momento las redes de políticas tienen un grupo de trabajo de expertos y son muy asistenciales para orientar y mantener el rumbo del trabajo implicando también a personas de todo el mundo para garantizar que hay un proceso inclusivo en todo ello ya les he dicho que los VPS y los PM dependen del MAC pero también de sus aportaciones porque en esa convocatoria de presentación de propuestas el MAC asesora acerca de la agenda final de la reunión examinando cuál es el pulso de la comunidad que es relevante para la comunidad y ellos también deciden cuáles son los temas que la comunidad parece considerar más importantes y señalan como prioridad y con eso orientan el trabajo del VPS y PN pero a diferencia de estos dos foros la coalición dinámica es algo más coherente más independiente más cohesionada en cuanto a los mecanismos de trabajo las dirigen expertos que provienen de diferentes disciplinas grupos de partes interesadas y regiones diferentes y algunas de las cuestiones dinámicas se se establecen durante cuatro años con fines muy concretos por ejemplo cuando lleguemos a la reunión en la reunión de Kioto pues ya hay más de 30 se habla por ejemplo de blockchain acceso público a bibliotecas medio ambiente etcétera pueden ustedes visitar el sitio de la IGF ver qué está haciendo inscribirse o ponerse en contacto con la secretaría y nosotros les orientaríamos al respecto del trabajo parte del proceso de la IGF tiene que ver también con el desarrollo de capacidades con el mandato de la IGF y la agenda que les he mencionado al principio el objetivo de la IGM es crear capacidades en todos los países tanto desarrollados como no desarrollados y la estrategia de desarrollo de capacidades se ajusta a las necesidades de la comunidad global anualmente y a fines de esta reunión quisiera centrarme en dos temas o componentes muy importantes que también están presentes aquí en Kioto son el itinerario parlamentario y el itinerario juvenil queremos trabajar con diferentes diputados de diferentes parlamentos en todo el mundo a través del itinerario parlamentario lo coordina Selim que está presente en la sala y esto se coordina y se trabaja junto con el IGF regional que nos ayuda a alcanzar con las diferentes diferentes regiones ha habido una serie de talleres en Asia Pacífico en Brisbane en Australia pero también en el IGF africano en Abuja en Nigeria y hoy en la IGF se realizaron una serie de talleres y diálogos entre diputados y WIT hoy van a continuar y por eso les insto a que visiten el sitio web IGF y ver cuál es la sesión que tiene lugar donde hoy es una experiencia buena y pueden así entablar contacto con sus diputados nacionales parte del desarrollo de capacidades para nosotros tiene que ver con la sostenibilidad de los procesos y la sostenibilidad de las prácticas por supuesto tiene que ver con la inversión y el trabajo con jóvenes a través del itinerario de juventud la secretaría de la IGF trabaja a lo largo del año con muchos coordinadores de juventud de la IGF y muchas redes relacionadas con comunidades y gobernanza de internet para diseñar y llevar a la práctica el itinerario de juventud este año los jóvenes han dicho que quieren dedicarse al futuro digital y eso lo estamos realizando a través de un par de talleres de creación de capacidades y algunas al igual que el itinerario parlamentario se han celebrado durante la IGF de Asia Pacífico empezando en Finlandia en la IGF de Europa luego Asia Pacífico que se celebró en Australia luego América Latina que se celebró en Colombia y acabamos en África en Nigeria en Abuja en septiembre las conclusiones del itinerario de juventud pues se presentaron ayer con la cumbre de juventud muy interesante celebrada ayer creando un marco para un diálogo significativo entre la generación actual de expertos y líderes y eso es muy importante para nosotros ha sido un mensaje enviado a lo largo de los años de el proceso de la IGF se ha visto que los jóvenes están muy interesados en ser actores en ese proceso pero no quieren estar aislados por lo tanto es importante tener un diálogo importante con ellos entre los diferentes políticos o aquellos que toman decisiones y ya les he hablado de un par de IGF no solo una tiene que ver con las iniciativas tanto nacionales regionales subregionales o los NRI los NRI surgen orgánicamente si nos fijamos en la agenda de TUDED no pide que se crea una IGF en un país o una IGF regional pero sí que tiene que ver con el desarrollo de un a nivel local tomando como modelo la IGF muchas comunidades multipartes interesadas o muchas países y regiones han empezado a organizar sus propios procesos de IGF aplicando sus procedimientos en sus comunidades locales esta historia que se remonta hace 18 años ha acabado con más de 160 NRI reconocidos por la Secretaría de la IGF y son los NRI que encargan a la IGF a que organizen los diferentes procesos y que ofrezcan la red trabajamos a lo largo del año sobre un par de objetivos se presentarán aquí durante un par de sesiones en esta reunión anual de la IGF pero también sobre otros tipos de objetivos que ven ustedes en el sitio web de la IGF que siempre decimos establecemos a principios de año con una consulta de la base a la cumbre con los NRI muchos NRI están presentes en este IGF aquí en Kioto de este año y celebrarán una sesión principal un par de sesiones de colaboración les invito a que se suben a nuestra reunión y conozcan a los colegas que están haciendo cosas tan importantes en sus respectivos países y quiero dar las gracias a nuestro anfietrón porque Japón tiene un IGF nacional magnífico que tiene su evolución propia en septiembre celebramos su reunión anual que fue una reunión excelente y ha establecido unas precondiciones importantes para la implicación y la participación en este IGF he hablado del panel de liderazgo no quiero seguir insistiendo sobre ello espero que aprendan del panel directamente espero que hayan visitado el pueblo IGF que está al lado de la zona de inscripción está compuesto por un par de stands de exhibición y su objetivo es conectarse mejor con las instituciones que hacen un trabajo excelente sobre la gobernanza de internet y brinda una oportunidad magnífica para conectarse con el trabajo de estas organizaciones para ver cómo se podría a largo plazo desarrollar una colaboración hay un sistema de roles que pueden haber ustedes visto en el sitio web de la IGF si alguien quiere una reunión bilateral pueden reservar una sala a través del sitio web de la IGF la secretaría les dará su beneplácito y podrán entonces reunirse si necesitan cualquier apoyo para conectarse con alguien nosotros les ayudaremos a ponerse en contacto no voy a entrar en los procesos relacionados con Naciones Unidas que tienen un impacto sobre la IGF pero sí que mencionaré la agenda 2030 para el desarrollo sostenible estoy seguro que habrán visto ustedes que estos ODS son transversales en los en la IGF somos en la IGF un elemento muy importante donde entran en juego los ODS ya mencioné al principio la cooperación el concepto de cooperación digital estoy seguro que muchos de ustedes también han oído hablar de ello sobre todo el pacto mundial resultados agendas son cuestiones recientes han surgido de la oficina del secretario general y todo el objetivo es examinar el futuro a largo plazo para que todos podamos beneficiarnos ha impactado sobre la IGF y a largo plazo el panel del liderazgo por ejemplo es el resultado de la hoja de ruta para la cooperación digital y en esta diapositiva podrán ver más sobre todo este concepto de la hoja de ruta y sus pilares nuestra agenda común y el pacto digital mundial o global se va a discutir mucho estos temas en la IGF de este año muchas sesiones están se centran directa o indirectamente en esto el GDC está cobrando más importancia más impulso los estados miembros van a entrar en el proceso de negociación para entender de qué tratar el GDF y el IGF y el foro de Naciones Unidas es el foro donde todos discuten entre pares sobre las políticas digitales públicas y están los implicados directamente en el proceso y se ven representados por los debates que se celebran en este foro voy a hablar el turno de intervenciones no tiene que ser una pregunta pero quisiera saber qué les parece el IGF si tienen alguna pregunta para la Secretaría responderé a sus preguntas os quedan un par de minutos y también les insto a que se conecten con nosotros que se inscriban en nuestra lista de mailing según la dirección IGF arroba UN org y también puede conectarse en medios sociales estamos en Facebook en Twitter y en Instagram también está la aplicación móvil IGF es muy conveniente es una forma de seguir el programa de este año en lugar de utilizar un navegador les invito a que se descarguen la aplicación y nos hablen de su experiencia para mejorar cualquier cosa que pueda mejorarse para el año que viene aquí concluyo y quisiera preguntarles si tienen ustedes alguna pregunta o algún comentario hasta el momento si tienen ustedes algún comentario vamos a poder utilizar los micrófonos de sala veo que no hay comentarios no hay ninguna petición no sé si hay alguien en línea que quizás quisiera plantear alguna pregunta antes de concluir bien no hay peticiones de palabra en línea pues esto es un piropo quiere decir que todo ha sido muy claro en primer lugar pues les doy las gracias por estar aquí por estar en la IGF para aprender sobre su mecanismo ha sido un placer hablarles esta mañana como saben empezaremos a prepararnos para el gran momento de la IGF que es la inauguración de la sesión de este año y todo el mundo se beneficiará los organizadores y el equipo logístico con un par de minutos adicionales para poder preparar la sala con eso concluyo muchas gracias reunámonos también fuera visiten nuestra oficina acérquense la oficina es la 104 nos encantará poder estar en contacto con todos ustedes muchas gracias por su atención aplausos gracias